Paterna construirá gateras en el Polígono Táctica, una zona vallada y adecuada para que los felinos tengan comida, agua y unos habitáculos donde descansar. Paterna revisará y mejorará las 70 áreas de juego infantil del municipio, por seguridad con un nuevo pavimento, instalaciones más modernas y la retirada de elementos deteriorados. Los estudiantes de Paterna ya pueden solicitar la ayuda que subvenciona el 50% del abono anual de metro. Solo aquellos que estén empadronados en la localidad podrán solicitarla. La Fundación Exit y Paterna han iniciado un proyecto que permitirá a 12 jóvenes de entre 16 y 19 años en situación de riesgo a iniciarse en el mundo laboral y eludir el fracaso escolar. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de Paterna Habla. No te la puedes perder. Que pases un buen fin de semana.